saludos amigos del toro one way bajo un fuerte frío estamos acá desde john f kennedy pero como siempre nosotros estamos dándole recibimiento a los artistas y hoy una vez más estamos recibiendo una de las estrellas de la compañía del rey de booking huyó a promoción aquí estoy con vaquero bienvenido no gracias hermano nueva york es uno de los lugares que se podría decir que más apoyo a le ha brindado a la música que hago y a todo un movimiento que nace en la república dominicana hace ya muchísimo tiempo pero qué causa el boom como 2006 2007 en adelante y hasta la fecha pues sigue siguen siguen apoyándonos y aquí estamos para compartir con los con los new york y no lo dominican york y todo eso excelente maestro hemos visto en día en estos días que estaba en harro café en un concierto excelente hablamos un poco de eso sí fue una una experiencia maravillosa debido a que había personas que lamentablemente apuestan a que no que la música urbana no esos lugares pues no no lo llenan el público que sigue la música urbana supuestamente no 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 ese nuestro ambiente pues yo demostré y he demostrado con el paso de los años que que no es así allí había un público exquisito nosotros nos sorprendimos bastante porque había restricciones y nosotros estábamos respetando todo lo que lo que se nos pidió y aún así quedó gente afuera no podíamos aceptar más para no entrar entonces en situaciones un poco complicadas más los cantantes que invité que se robaron el show el caso de yo quise como homenaje en la música nuestra la autóctona era una vena como bachatera sí 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 bachatera merenguera yo al final del día pues todo lo que tiene que ver con la dominicanidad pues ahí yo estoy que no tiene sentido yo hace una música y que la gente no sepa de dónde yo soy tú sabes no mostrar mi identidad a nivel musical eso nunca ha sido parte parte de mí y eso lo que lo ha puesto usted ser la persona diferente en el género un álbum que viene ahora vamos a hablar de eso si hay mucha música hay mucha música tenemos música para sentarnos no grabar más de hecho tenemos un disco súper importante para no solamente para mi carrera sino para la carrera también de mafio de la música que se hace en república dominicana tenemos la caviar tenemos red caviar también que ese otro proyecto que va a salir en día venidero y ahora nos encontramos el equipo y yo analizando cuál va a ser el próximo sencillo que vamos a entrenar este 2022 no estoy desesperado porque todo le gusta a uno de los cuales le gustan todos sí pero gustan todos y al equipo le gusta a uno que ese nombre simpatía mientras estamos en discusión pero ahora mismo no estamos enfocando en este pequeño tour que estamos haciendo con como yo a excelente huyo a muy importante primera vez que en esta compañía de ulloa como usted siente el trato que le ha dado el rey del cuyo a una persona que desde el día que lo conocí pues sea sea se ha mostrado interesado en el proyecto de vaqueros y siempre me ha tratado con distinción y y no se puede caer la hoja muy lejos de la mata una persona que es músico que sabe lo que la música siente como un músico y por tal razón ese trato que recibo entiendo que lo recibo de una persona con criterio y con mucha de capacidad a la hora de emitir cualquier opinión pues sabemos que estamos hablando de una persona bien dotada excelente vimos en sus redes sociales que usted subió una cuestión una foto donde muestra los cuatro pilares de este género esa esa colaboración viene para este álbum que esa colaboración yo la quisiera para ser honesto yo la quisiera yo respeto bastante y donde está la cámara aquí respeto bastante al tóxico respeto bastante al api respeto mucho a joa y creo cuando me siento en casa me estoy fumando un gulo ya tomándome un trago de mi favorito ahora mismo que el contrabando pues me pongan a analizar y a pensar en aquellos tiempos y digo guau qué tiempo más lindo aunque había una rivalidad diferencia de por gustos musicales era 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 nada personal y era y eran bastante sano yo entiendo que al césar lo del césar nosotros hicimos un gran aporte a este movimiento y no sin intención de ofender a nadie al contrario a mí también me gustaría vernos nosotros cuatro grabando con cuatro de lo nuevo me entiende sería una canción de ping out cuatro de los pilares con con la nueva generación en colaboración eso sería un buen tema aunque hay que hablar para hacer para reunir estas cuatro estrellas yo creo que cada uno de nosotros estamos claros de lo que queremos lo que hay que coincidir en que cada uno esté libre mira por ejemplo yo me encuentro aquí en la ciudad de nueva york recién llegando y si llama a alguien a mí me parece que vive aquí en los estados unidos yo entiendo que si estamos libres cada uno pues eso se pueda consejo para los nuevos jóvenes talento que vemos que ustedes no hacían tanto escándalo como están haciendo estos muchachos ahora maestro a mí me gustaría que los muchachos de más música y menos 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 película en realidad más música y menos película hay unos cuantos que hay que darse la que dan música pero eso no son lo que están en el en el top ahora me monta música son lo más duro para mí de la nueva generación pero no pero no están en el top no voy a mencionar nombres porque entonces nosotros se me ponen celosos me ponen en que yo estoy empiezan los seguidores a bombardear en redes sociales y yo no estoy como para esa mala energía yo no en una etapa de mi vida en la que yo todo lo que quiero ahora mismo que me rodee que me que me brote el positivismo la buena vibra la paz mi hermano porque sabemos de hoy no sabemos de mañana mira todo lo que nos ha tocado vivir he perdido gente muy querida y así sé que que quizá ustedes no dios 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 así lo lo haya decidido en sus vidas pero en mi vida yo he perdido personas muy muy queridas y quizá me faltó decirle te quiero quizá me faltó dar un abrazo entonces ya yo no estoy como para ese esa esa pérdida de tiempo desde tu medici yo te digo hermano gracias gracias no le voy a quitar más tiempo porque está muy frío excelente bienvenido aquí estamos para recibirlo como debe ser una estrella estamos bien contentos y caco pelado los dos contentos maestro vámonos que está frío